¿Qué es el insomnio? Plantas, tés, e infusiones para ayudar a dormir. ¿Le cuesta trabajo quedarse dormido o permanecer dormido durante toda la noche? ¿Se despierta sintiéndose cansado o somnoliento durante el día, aun si durmió lo suficiente? Pues, presta mucha atención, ya que te explicamos todo sobre el insomnio, y te ayudaremos a dormir mejor con la ayuda de remedios caseros y unos buenos consejos. Empecemos. ¿Qué es el insomnio? Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos del insomnio. El insomnio, es uno de los trastornos del sueño más común. Si usted lo padece, tendrá muchos problemas para conciliar el sueño y quedarse dormido. Como resultado, dormirá poco o tendrá un sueño de poca calidad. Quizás, o lo más seguro, es que no se sienta descansado cuando se levante. Los tipos más comunes del trastorno del sueño son... Insomnio, dificultad para dormirse o mantenerse dormido. Apnea del sueño, interrupciones de la respiración durante el sueño. Síndrome de las piernas inquietas. Una sensación, de hormigueo o picazón en las piernas. Narcolepsia, crisis de sueño, durante el día. Las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, hablar mientras duerme, los golpes en la cabeza, orinarse en la cama y rechinar los dientes, son formas de problemas del sueño llamados parasomnias. Existen, tratamientos para la mayoría de los problemas del sueño. Algunas veces, es suficiente con mantener hábitos regulares para dormir. Los síntomas del insomnio incluyen... Permanecer despierto durante mucho tiempo antes de conciliar el sueño. Dormir solo por periodos cortos. Estar despierto durante gran parte de la noche. Sentir como si no hubiese dormido nada. Y despertarse muy temprano. El insomnio, como hemos explicado, es la dificultad para quedarse o permanecer dormido. En muchos casos, cambiar unos pocos comportamientos puede ayudarte a dormir mejor. Algunas veces, se necesitan medicamentos. Se deben ensayar primero los cambios conductuales. Ahora veremos algunas recomendaciones, para ayudar a tener un mejor sueño durante la noche. Si es posible, despiértese a la misma hora todos los días. Evite realizar actividades como comer y trabajar en la cama. Evite actividades extenuantes dos horas antes de acostarse. Evite bebidas cafeinadas y alcohólicas al comienzo de la noche. Evite las comidas pesadas al menos dos horas antes de acostarse. Adopte una rutina a la hora de ir a la cama, que incluya actividades para calmarse y relajarse. Asegúrese de que el ambiente para dormir sea silencioso, oscuro y que esté, a una temperatura cómoda. No se acueste más de ocho horas antes, del horario, en que supone que comenzará su día. Pero, ¿nunca te has preguntado, cuánto tiempo de sueño es suficiente? Aunque para la mayoría de las personas, se recomiendan de siete a ocho horas de sueño en la noche, los niños y los adolescentes necesitan más tiempo. Las personas mayores, tienden a estar bien con menos sueño en la noche, pero, aún requieren aproximadamente ocho horas de sueño, en un periodo de 24 horas. La calidad del sueño es tan importante como su cantidad. Los enlaces que detallamos a continuación en la pantalla, son vídeos que te ayudaran con todos los problemas relacionados con el dormir, como el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo. Así como también, para las convulsiones, la histeria, la menopausia, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el nerviosismo, excitación y las palpitaciones. Las infusiones de pasiflora, de espino de albar, las de valeriana, y las de amapola de California. Todas estas infusiones te ayudarán a conciliar el sueño, y obtener un buen dormir reparador y equilibrado, y además, te ayudarán a calmarte y relajarte. Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones, tés y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo.